¿Alguien quiere el último Veldent? ¿Qué? Ningún humano entregaría el último Veldent. Es verdad, soy un robot. Por eso no dañaste a mis pool parties, ¿no? No, no, tus pool parties son malísimas. No importa que seas un robot. Seguís siendo nuestro amigo. Ningún humano entregaría el último Veldent. Y mucho menos con esta promo. Escaneá el Veldent rojo y jugá. Podés ganar premios todos los días que tampoco se comparten.